Amigos de El Trendy Top, estamos con Sofía Castro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de ya por fin estrenar este proyecto. Platícanos un poquito acerca de tu personaje, ¿qué va a poder ver la gente? Pues van a ver mucho amor, van a llorar mucho con Vicky, se van a enamorar y van a sufrir mucho y se van a espantar mucho con esta historia. ¿Puedes darnos un adelanto de tu personaje? Mi personaje es Victoria, es hija de Marlene Favela y se va a enamorar perdidamente de los dos hijos de Enrique Martino. Oye, ahorita vimos algo muy interesante que es la inteligencia artificial. ¿Cómo consideras tú que va a impactar la inteligencia artificial tanto en este proyecto como de aquí en adelante? Pues mira, yo creo que tiene su lado bueno, hay que saberla aprovechar y hay que saberla usar para bien como lo vimos ahorita y bueno, van a disfrutar mucho esta novela por todos los efectos que tiene. Oye, sobre todo, bueno, trabajar con el Güero Castro y con este gran elenco, bueno, ¿cómo te sientes de formar parte de él del lado del talento juvenil? Muy feliz, orgullosa y muy agradecida por la oportunidad. Oye, en este caso, ¿qué más viene para ti? Bueno, sabemos que te vas a casar, mucho trabajo este año, pero ¿qué vamos a poder ver de ti el próximo 2024? Bueno, ahorita el maleficio y luego pues ya verán, vienen dos proyectos más, así que bueno, pues muy contenta y también enfocada en lo personal. ¿Estás esperando que nos des cines, cines, tele? No puedo decir nada. ¿Y de tu boda, cómo vas? Bien, muy contenta y enamorada. Excelente, pues ya nada más invita al público a que vea el maleficio. Por favor, vean el maleficio a partir de este lunes 13 de noviembre, 9.30 de la noche por las estrellas. Gracias. Gracias.